este quiero quiero hablarles de cuando yo les digo que blanquee la cebolla blanquee el repollo mucha gente me ha preguntado que qué es eso de blanquear este repollo yo lo puse primero en agua hervida luego de que está en agua hervida se pasa por agua fría entonces queda crujiente no queda citó suave para cuando uno lo hace entonces aquí tenemos medio repollo blanqueado tengo apio culantro chile dulce ajos y cebolla aquí tengo pimienta blanca y orégano y también lo de las papas que ya muchas me han contado que están haciendo el picadillo así vean yo hago mi picadillo o mi repollo sudado con papas primero las pico y las cocino con un poquito de orégano y sal y un poquito de achiote porque si las pongo crudas hacer con el repollo bueno todas saben que cuando se hace un picadillo de papas se va pegando por el almidón que contiene la papa entonces yo lo que hago es así y también saben que el picadillo de novios que le llaman que es con carne mechada y que le echan hasta frijoles blancos y primero las papas las ancocha y después las estripan entonces yo lo que hago es cocinar las papitas previamente y el repollo lo blanqueo para hacer un repollo sudado con papas como me voy a hacer un repollo sudado con papas aquí tenemos un poquito de harina de doña arepa de maíz amarillo sólo tiene sal le voy a echar nada más sal y para hacerme unas tortillitas con el repollo sudado con el repollo sudado para hacer gallitos entonces vamos a ir echando agüita hasta que el punto la masa doña arepa yo casi casi no la uso porque se seca demasiado rápido no sé no sé este me gustan más otras clases vean ahorita que la estaba mandando estaba agua agua ya está entonces vamos a proceder a a proceder a las tortillitas y lo que tengo es una pasita con agua cada vez que cojo la pelotita también me dijeron los más porque se seca demasiado rápido así así este es el punto este es el punto exacto para hacer las tortillas muy aguado se pegan en el plástico no se pueden echar en el comal bien pero como se seca tan rápido entonces hay que estarle poniendo agüita bueno aquí ya agregué la cebolla el chile dulce apio culantro y ajo el repollo sudado compacto ya me estoy haciendo las tortillitas bueno ya me estoy haciendo las tortillitas para comer en gallo aquí dejamos que se que se sofría un poquito esto para agregarle repollitos lo que tiene es nada más orégano ah bueno no le he agregado el orégano orégano seca a mi me gusta aquí contigo el orégano en gama y lo pongo a secar ese es el que me gusta en el comillo entonces vamos a agregar el repollo que ya está blanqueado ustedes saben que el repollo casi que apenas se pone al fuego se trabaja voy a agregarle la pimienta dale vuelta a las tortillitas estas tortillas lo que cuesta es como que se como que se doren por eso casi no uso yo esta masa ellas se van abombando solitas solitas se van abombando solitas se van abombando bueno aquí seguimos haciendo tortillitas sal de pollito ya le voy a agregar la pimienta blanca con el orégano una salsa una cucharada de salsa vegetal aquí ya le agregué perdón el orégano con la pimienta blanca y le agregué una cucharadita de salsa de vegetales que es esta yo les hablo del alfaro que vale 990 pero ahora encontré una más barata se llama mía y sabe igual igual y bueno esta también sabe igual a la lisana yo les he dicho que eso solo marca porque como es lisana porque el sabor es igual igual pero el precio es magnífico las tortillitas vamos a agregarle las papas bueno aquí están las papas previamente cocinadas sal un poquito de achiote y orégano una cosita de griego ya esto está solo tengo que rectificarle la sal y nada más porque esto es de poquito está para servir en gallitos con una buena jar de café a mi me encanta vean las tortillitas como se bomban veanlas como se bomban veanlas como se bomban ya que ricas infladitas infladitas y 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 con papas también y con papas también pero así pelado pero bueno es más sabroso con aquí me gusta la carne el más sabroso con carne o con chorizo picante pero bueno ya ya estuvo ya estuvo el repollito estas son las dos últimas tortillitas ya bueno vean aquí están las tortillitas aquí está el repollito y aquí está mi y aquí está mi jarrita de café una buena jarra de café para servirme ya todavía quedó esta inflada aquí la tortillita para servirme un gallito un gallito un gallito de mi repollito que me encanta a mí me encanta el repollito el repollo suado así con papas me fascina este es el almuerzo mío este es mi almuerzo eso negrillo que lo ven ahí es el el orégano verdad así que aquí está mi mi gallito mi gallito mi gallito vean que delicia mi gallito de papa con repollo repollo suado que rico vean hoy ya le estoy diciendo meterle un mordisco y ya se lo voy a meter a ver bueno más que listo voy a a sentarme tranquilita y ya